Rumba, zamba, mambo de Loco Mía. ¿Ya acordaban de esto? ¡Qué bandón! ¿Saben qué? ¡Banderón! En el mundo de Revival, del que hablábamos la vez pasada en la columna de filosofía, la serie Loco Mía, que estrenó en Europa hace poquitas semanas, es uno de los mayores éxitos de audiencia, con un biopic de todo lo que fue la banda de esta Loco Mía, su ascenso vertiginoso y su final un poco turbulento. Pero parece que está muy interesante, muy bien llevadita y un éxito total. Loco Mía, todavía no llegó a la región nuestra, a las plataformas, pero parece que en Europa está haciendo mucha, mucha fuerza. Bueno, ¿qué les parece, damas, si hacemos la entrevista? Me parece estupendo. Fantástico. Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en La Mejor Compañía. Bueno, muy bien. Les decía que vamos a estar hablando ahora de publicidad, pero de la cancha grande, como decíamos en la introducción. Hay una agencia que se llama DON. Sí. Es la agencia publicitaria que nuestro invitado fundó en el 2008. Es la agencia que ha recibido más premios en el 2022. Este año recibió dos Martín Fierro, por dos avisos que se han destacado tremendamente. Además de DON, nuestro invitado tiene un tracking récord muy extenso. Pasó por casi muchas de las agencias más importantes de Latinoamérica. Le da trabajo a 150 personas. ¡Wow! Da unas conferencias fascinantes. La verdad, es jurado de todo un poco. Es una alegría que esté con nosotros aquí en Hijos de Punta. Juan Manuel Papón Richiarelli. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto. Gracias por... Mucho gusto. Nos conocemos el tiempo, pero mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias por el espacio. Gracias a mí. Somos los mismos de siempre. Gracias a todos. Juan, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde andás? Ahora en casa, porque es un ambiente más tranquilo. Hoy en la agencia hay mucha gente, es mucho ruido. Y va a ser difícil estar tranquilo. Así que elegí más casa. Juan, tenemos un montón de cosas que queremos preguntarte. Sí. Porque tu caso es bien interesante por un montón de aspectos. Una de las primeras cosas que queremos conocer es esta. En la agencia ustedes decían son 150 personas. Dentro de las cuales hay mucho talento, hay muchas personas creativas, hay mucha gente que sabe argumentar sus ideas, hay egos fuertes. Me gustaría que nos cuentes un poquito tu experiencia guiando un equipo numeroso y de estas características. A ver, lo primero, ¿cómo defino eso? Uno administra estados de ánimo. Entonces, uno va, básicamente va fluyendo con el ánimo de la gente y va aprovechando para sacar la mejor versión de cada uno. Sí, entonces es importante también conocerlos, conocerlos más, tener un contacto visual, darse cuenta, conversar con el equipo y saber cómo están. Y como todo equipo de grupo, como todo equipo, digamos, de grupo de personas, yo hago mucha analogía con la comida y con el fútbol. En el vestuario se ve quiénes son los 11 que salen, porque tienen que salir los que mejor están para ese partido. Claro. Entonces, básicamente, para direccionar es importante saber cómo están y cómo uno se tiene que parar, acompañar o simplemente dar libertad. Hay que entender un poquito todo eso de psicología, de sociología y también de dinámica de equipo, de personas. Es interesante ese enfoque de administrar estados de ánimo, porque hay otros modelos de gestión que hacen el hincapié en otros aspectos. En cambio, vos buscas esa sensibilidad de qué está atravesando cada uno para tratar de que llegue a su máximo. Mira, la nuestra, que sería la de industria, es una industria de entretenimiento, es una industria de comunicación, una industria de desarrollo, es una industria de personas, de recursos humanos. Sí. Hoy, básicamente, para que te des una idea, en un orden, en este tipo de organizaciones, cercano al 70% es el costo de la empresa, que es la gente. O sea, que de alguna manera es muy importante esa inversión y ese cuidado, porque es todo. O sea, nada se puede hacer solo. O sea, podés tener una idea, podés contarla, podés convencerla al otro, pero no podés tener la cantidad que tenés que tener para desarrollar un negocio y para que esas 150 personas, esas 150 familias puedan proyectar y las marcas que acompañas tengan ese respaldo. No las podemos mencionar acá, pero les cuento que el listado de marcas que atiende DONG es sorprendente. Son empresas de enorme escala, ramificadas a varios países. No debe ser fácil atender esta cartera de clientes. Ahora vamos a hablar sobre eso. Otro aspecto que me da mucha curiosidad de nuestros amigos que trabajan en publicidad actualmente es este. Las tecnologías van cambiando, los códigos de comunicación de cada generación también van cambiando. Las agencias van incorporando personal nuevo en distintos roles, en forma permanente. Cuando una agencia sale a contratar gente nueva, sale a contratar porque justamente va a tener esa nueva energía, ese nuevo aire que precisan para comunicarle a las marcas. Y cuando entran a la agencia, las personas nuevas, le preguntan a los que vienen trabajando hace años ahí, ¿hay como una especie de transferencia generacional? O al revés, entran siempre sintiendo, nosotros ahora sí que llegamos a comernos la cancha porque somos de esta generación. ¿Cómo se vive eso? Sí, hay de todo Raúl, depende de las jugadoras y los jugadores que juegan en el partido. Mira, las organizaciones, y hablo de la que más conozco que es la nuestra, es muy particular. Particular en el sentido porque hay una dinámica y hay un pertenecer, hay una filosofía, y necesitas como entenderla rápido y cómo encajar en esa filosofía porque es muy horizontal, muy dinámica, y donde tenés relación con personas muy estrechas mías, o conmigo mismo, o con los directores generales que son personas muy enfocadas. Entonces, ¿viste? La cualidad de persona, la calidad de persona, el don de persona es lo primero. Entonces, yo sí te sugeriría que si entras preguntes a ver cómo es, cómo es mejor moverse, cómo es mejor desarrollarse. Yo me parece que eso lo valoro como también el que puede mirar, entender y fluir. Yo creo que no hay un patrón. Mi sensación es que post-pandemia, donde está esta hibridez de ir y de una conexión, está bueno todo ese tipo de enlace que te puede dar algún tipo de raíz en el lugar, ¿no? Que puedas comprender ese lugar, que puedas pertenecer de alguna manera. ¿Viste? La hiperconectividad, el trabajo tan remoto, no te permite enlazar esa pertenencia. En realidad, me parece que le conviene más a las personas que trabajan en el lugar, porque de alguna manera estás como, esas cantidades de horas que estás al día dedicándole a ese lugar. Claro. Y sí, sos parte de algo, ¿viste? Y que también tenés toda la libertad de aportar y de sugerir a ese algo algún tipo de evolución, algún tipo de entretenimiento, algún tipo de política, algún tipo de algo que ayude. Que ayude, ¿viste? Como hay gente que, no sé, a la mañana llegas a la agencia, hay frutas, hay facturas, hay pan y, bueno, cada uno fue, hay peras, hay ciruelas, hay... Cada uno llevó algo. Ah, pero llevaron algo, ¿entendés? No hay un sentido como de, vamos solo entre todos. Eso está, parece muy sano. Decíndonos una cosa, Juan, ustedes tienen una oportunidad cada tanto, que debe ser a la vez inquietante, pero que para los que la miramos, y es con curiosidad, debe ser muy entretenida también, muy tensa. Ustedes tienen cada tanto que presentar un proyecto de campaña a una empresa gigantesca. Una de esas grandes empresas con oficinas por todos lados. Contanos cómo es ese día. Llegás, es como las películas, hay una mesa de directorio con 20 personas. ¿Cómo es una de esas presentaciones de gran, gran escala? Bueno, lo primero que tengo que decirte, que es como las películas. Es como las películas, perfecto. Está bueno. Más tenso todavía. Está bueno porque nos ilustra un montón. Ustedes van varios, por ejemplo, desde la agencia, con un equipito. Sí, 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 sí. ¿Pero van a jugar de visitante o lo hacen que los clientes vayan a la agencia? Ambas, ambas. Mirá. A mí me gusta más la de visitante. Bien. A mí me gusta, me siento más vertiginoso. Está bueno. Y hay algo que no dejo de sentir ese vértigo, ese dinamismo, esos químicos, endorfina, adrenalina, todo, ¿no? De, che, vamos a jugar un partido y por ahí el equipo te mirás, ¿no? Es la sensación más de equipo antes de salir de esta servidor y salir a la cancha. Mirá qué bueno. En la cancha no tenés esa sensación, pero cuando estás en una oficina grande que subís al ascensor, che, entramos todos, dale, entramos todos, somos siete, ocho, y te mirás, hay un silencio, bueno, arrancás vos y arranco yo, dale, hacemos la intro y si dicen esto, ¿quién responde? No, respondo yo. ¿Se ensaya antes en la agencia? Sí, sí. Ah, se ensaya la presentación. Sí, sí, sí. Es como la repasamos, ojo con esto, esto está bien, acá llegamos flojo, acá nos llegamos como queríamos, bueno. Y digo, cualquier pregunta ataja a Jorge, que es el cliente general, cualquier pregunta atajo yo, cualquier pregunta ataja de esto, de lo otro, sí, va a ser, es un partido. Cuando tienen que presentar la idea para un comercial, en esas reuniones que estás describiendo, ¿llevan imágenes, les cuentan la idea hablando, o llevan, no sé, cómo lo presentan? Mira, Mica, o sea, el mundo se volvió muy visual, muy visual. Yo arranqué a trabajar en esto cuando era artesanal, no había computadoras, era como muy joven y era todo a mano, llegaron las computadoras y yo tenía la tarea de hacer a mano las cosas, pero también enseñarle a esa persona mayor, que tenía 18, cómo era manejar la compu. Entonces, eso te diría que no se perdió, porque hoy vas con un video, vas con un mood, con una maqueta, muchas cosas hechas con inteligencia artificial, hoy, viste, como una mutación de cosas. Mira, hay situaciones y hay marcas, hay gente que lo tiene que haber hecho. Ahora, cuando vos mostrás algo hecho, no es lo hecho real. Entonces, que tampoco podés quedar apegado a eso, que es un boceto. Entonces, a veces es que es mejor, a ver, cerremos los ojos y acompáñenme un poco con la imaginación, vamos a hacer un viaje y les voy a contar esto. Dale. Y yo te cuento ese viaje, te cuento que estamos en un lugar, que es un sábado a la mañana, que hay un olor en la ciudad, en el edificio a tostadas, que está arrancando el día, que hay algunos pájaros, que es ese momento del sábado que sabemos que tenemos todo el día por delante, que no hay ninguna obligación y que es ese minuto que decidís a dónde vas. Voy a tomar un café, me quedo acá y ahí arranca todo. Pero yo ya te situé en un momento, en un día, en un olor, en una hora, te lo imaginaste, estuviste ahí, un segundiste, bueno. Y hay gente que necesita eso y hay gente que necesita verlo. Claro. Lo importante también es la psicología del otro, que es lo que se le hace más fácil al otro, porque, en definitiva, lo estás ayudando, le estás dando un servicio y se lo tenés que dar muy ad hoc. Y lo tenés que convencer de que tu idea es la mejor. Sí. Además, no te olvides que esta es una primera presentación, eso después va a ir a la productora y va a agarrar esa forma final perfecta. Pero el desafío es esa reunión que vas a contar una idea que todavía no está materializada. Me imagino que la inteligencia artificial se va a haber vuelto un soldado brutal en estos últimos meses. ¿En qué los ayuda? A ver, te vuelvo a decir esto, ¿no? Cuando empecé, teníamos que dibujar todo a mano. Dibujamos las letras a mano, los historios a mano, era con lápiz y tenías que saber dibujar. Y era, uf, eso era vértigo, vértigo. Porque era bueno, mañana presentamos y era la noche, que no llegaba, sino la noche, toda la noche. Mad Men. Ahora, claro, totalmente. Eso era Mad Men. Se tomaba café, se fumaba, ese todo. Verticalismo, full. Hoy, básicamente, lo que te da es como... Después pasaste a buscar imágenes, que eran las imágenes que encontraban. Entonces, imagínate que esa chica que está en su casa un sábado de la mañana, pero no es esta tan así, porque es la imagen que encontramos. Claro, es una referencia. Le pongo el Photoshop, que le pusimos la cara, le pusimos el color que queríamos. Y ahora es tal cual queremos. Claro. Tal cual queremos. Qué loco. Qué fuerte. Entonces, pasaste de una estimación a un acercamiento a la exactitud. De un dinamismo alto. Yo creo que el desafío es interesante también por lo siguiente. A medida que las herramientas de recreación de las ideas se van perfeccionando y se van desarrollando, a nosotros nos pasa lo mismo en arquitectura, yo siento que también sube la vara de las mentes creativas para proponer cosas que sorprendan, que hagan reír, que se vuelvan imborrables. Porque la parte de la presentación como que la máquina la va a ir resolviendo cada vez más. Pero entonces la idea se vuelve cada vez más valiosa. ¿Vos entrenás tu aspecto creativo? Sí, sí, sin lugar a duda. ¿Y cómo? Primero quiero hacer un paréntesis que te quiero decir algo que yo no sé si te lo dije. A ver. Mi sueño era ser arquitecto. ¿Ah, sí? Siempre va a ser mi sueño. No, no, es como, es la admiración total. Es recíproque. Porque es como, no, bueno, porque es como vos que, ¿viste? Y aparte está físico, lo tocás, es permanente, es atemporal. La permanencia sí es una cosa interesante. Me imagino que para vos eso puede ser un dolor, porque le pusiste un amor brutal a algo que sabés que va a tener un determinado tiempo de proyección, de exhibición y desaparece. Y hay cosas que hoy la publicidad no puede mostrar porque están canceladas. Claro, claro, ya no se podría mostrar de vuelta. Bueno, pero no te quiero sacar de la gimnasia este concepto, porque me parece lindo para que la gente lo piense también. A ver, había una frase cuando yo empecé que tenía 18, que estaba colgado, que era un brasilero, Washington Oliveto, que la habían pegado y la estaba en portugués, que había ido a hacer un estallo, que era un trainee a San Pablo, a la agencia de él, y era la creatividad mejora con el uso. Está buena. Viste, yo me quedo, ¿viste? Y después, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque el cerebro es un músculo. Claro. A la pucha, ¿cómo el cerebro es un músculo? Y claro, y hay que ejercitarlo. Así que eso es constante y es continuo. A mí es una de las cosas que me encantan y más allá de mi rol más de empresario de ideas, de organización, de deseo, yo nunca dejé de ser director creativo, creativo. O sea, me sentás, o sea, siempre estoy a disposición de, che, chicos, si no sale, si falta, estoy. Ok. Y eso es estar viendo continuamente. A ver, lo que es una macana es que vos estás en el cine y la mayoría de la gente está disfrutando de la película. Vos estás viendo cómo lo hicieron, cómo lo contaron, cómo lo funcionaron, cómo lo actuaron, cómo lo maquillaron, cómo... Estás viendo todos los hilos y ya no sos más normal. Es como que estás viendo... Esa deformación profesional es inevitable. Es normal. Sí, sí, sí. Entonces hay que... ¿En qué estás pensando? Y no podés decir en qué estás pensando. Claro. En todo esto, en el andamiaje que está detrás de esta estructura. Decime una cosa, Juan. ¿Vos sentís que la publicidad tiene el músculo, como decías, para hacer cambios en la sociedad? Mirá, yo, a ver, creo que los cambios de cultura y los cambios culturales es la constancia de un mensaje. La publicidad tiene la misión, es una herramienta comercial, técnicamente, que ayuda al mecanismo que encontró el mundo para desarrollarse y para evolucionar, que es el capitalismo. Y es una de las herramientas que genera y acelera la demanda. Y, digamos, el mundo necesita producir, el mundo necesita evolucionar, el mundo necesita innovar y la publicidad, la comunicación es la mejor herramienta que encontró la demanda para ser satisfecha, para aumentar y eso va de la mano de la producción. O sea que, hasta que no haya una nueva revolución, la publicidad tiene esa misión. Ahora, un cambio de cultura es más grande. Yo en una mesa, si vos me decís, si alguien, si quisiésemos crear una conciencia de un cambio de cultura, un comunicador, un comunicador, un publicitario, un publicitario lo sentaría en la mesa. Ahora, no sería el único. Y ese hábito de cultura es la constancia en el tiempo de tener un mensaje unívoco, direccionado, bien intencionado y en construcción de etapas. No pedirle todo un mensaje, sino que el mensaje sean batallas que se van ganando en el comportamiento hasta lograr la guerra, que es el cambio cultural. Lo digo en estos términos siempre con una analogía para... Te decía que, pensando en... Vos hace un rato decías, hay avisos que los hicimos en un momento y que hoy ya no se podrían airear, porque culturalmente la sociedad cambió. Y no se entiende. Ay, perdón, ahí los perdí, perdí un poquito el sonido. Sí, ¿no? Sí, te perdimos un ratito, pero volvimos. No sé si me llegaste a escuchar la última pregunta que te hacía. Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Los escucho, bárbaro. Genial. Te preguntaba, hace unos minutos nos mencionabas que hay ciertos mensajes que en su momento estuvieron presentes en avisos publicitarios que hoy ya no serían aireables porque la sociedad no los engancharía, los rechazaría. Me refería que también cuando ustedes haciendo avisos muestran una sociedad cambiada, también la están como ratificando, la están validando de alguna forma, ¿no? Entonces, se sienta como un nuevo estándar. Esto ya, ahora es así. ¿Entendés lo que digo? A eso me refería como instrumento de cambio social. Por ejemplo, ¿hay rubros que no les harías avisos? Te llaman de una empresa, no sé, armamentista. Hago cazabombarderos. Y, no, me costaría un montón. Sería bravo. Sería un montón. Perfecto. Sería bravo. A ver, a menos que tengo que entender, o sea, no, igual ninguna bomba, ninguna gato. Claro. No, no, no. Entiendo, entiendo, pero son cosas que... Sí, sí, sí. Porque te puede pasar, ustedes tienen presencia global. O sea, una de las agencias que podría caerle un encargo de esos, son ustedes. Entonces, por eso, me da curiosidad, sí tienen como esas líneas, ¿viste? Pero, por ejemplo, mira, a ver, te cuento que hay distintas industrias, no sé, el petróleo es una industria donde tenemos que entender que hoy la energía eléctrica en nuestra región y en el hemisferio sur del planeta se genera en el 90% con energía fósil, o sea, con petróleo. Aún es así. Claro, todavía el switch energético no está, o sea, que necesitamos del petróleo para tener, para que nuestro monopatín eléctrico ande, necesitamos del petróleo. Para que nuestro Tesla ande, necesitamos del petróleo. Sí, según el país, pero sí. Lo que decís es, a nivel de porcentajes globales, sí, entiendo lo que decís, claro. Entonces, viste, digo, me parece que las industrias, salvo algunas muy radicales como las que dijiste, sí son retractivas para uno, ¿no? Uno tiene un manual de ética, tiene una ética, obviamente, y al final de hoy tenemos la suerte de poder elegir a quiénes acompañar, que también tiene que ver con cómo es la otra persona, viste, tenés que elegir mutuamente, es una relación. Claro. Y volviendo a esas reuniones de grupos grandes y de empresas muy importantes a las que van a jugar de visitante y presentar la idea, ¿les pasa a veces que se entra a complicar mucho la reunión, que aparecen algunos miembros de la mesa que tuercen el gesto, que no hay cómo entrarles, o en general ya vienen bastante domadas las decisiones? No, te diría que la reunión perfecta es la que menos sucede. O sea, te la podría contar con los dedos de una mano. Bueno, la reunión es un acto mágico. Hay que tomar ese microclima y esa sensación y construir ese estado de confianza para que el otro sienta que lo que él quiere, vos también lo querés. Digo, que no es que estás queriendo otra cosa. Claro. No, te diría que lo que estás contando, Raúl, es muy propio. O sea, siempre aparece un comentario, siempre aparece alguien, siempre aparece... Generalmente y últimamente es la gente que, y son las personas que no están en el estado presente, que comentan algo y sacan la reunión, que están con el teléfono o están pensando en otra cosa y comentan algo que decís, pero ¿quién dijo esto? No, nadie dijo esto, pero ¿quién dijo naranja? Claro. ¿Cómo naranja? Mala interpretación. Pero no naranja. ¡Oh! Y se arma una que a veces volvés a poner el auto en la autopista y a veces... Se complica. Vas por el pasto. Se complica. Y decime una cosa, en tu experiencia en ese sentido, ¿hay alguna empresa o algún rubro que soñás que te llegue el encargo? Que siempre te hubiera gustado hacerlo, un encargo... El que ya tenés la idea pensada. Ya sabés lo que le dirías, claro. ¿Hay algún rubro así, soñado? Y a ver, hay marcas que te enseñan, ¿no? Hay marcas que realmente te enseñan. A ver, tuve la suerte de trabajar ocho años para Nike. A ver, los que trabajan en Nike no le dicen Nike, le dicen Nike. Pero para mí era como una marca escuela. Ah, son marcas que te enriquecen a vos, o sea, clientes que te enriquecen. Totalmente es un desafío constante, o sea, tiene una política de... A ver, por un lado, me enseñó y aprendí mucho. Por otro lado, fue una de las etapas que más sufrí, porque era... El comentario era, esta idea alcanzaría si fuéramos Adidas, pero somos Nike. No. Claro, es un sopapo fuerte. A veces uno se imagina que las superreuniones, cuando vienen con mucho glamour alrededor, fluyen entre platos deliciosos y buenas bebidas, y que es toda una reunión de amigos. Y a veces es horrible, porque te has que justificar un fracaso con un plato de cinco tenedores adelante, pero... O comerte un sopapo de estos, es fuerte. Sí, sí. Y a veces, y la idea no era que era mala, simplemente que el rol del otro también es llevarte a... Al máximo. Sacarlo mejor de vos, claro. Total, sí. Hasta sacar casi casi lo que no sabés y tenés. Sí. Pero bueno, vamos a buscarlo. Esa es una marca que me ha dejado como también Volkswagen, ¿no? Digamos, que hay una cosa muy linda, que también me formé mucho con Volkswagen, con Volkswagen, que era como un patrón de una marca, marcas que me tocaron en la vida, ¿no? Mi abuelo tuvo ocho escarabajos seguidos en su vida, entonces para mí era... Y mi mamá, por una de las cosas de la vida, también terminó en una concesionaria de autos Volkswagen vendiendo, y vendía autos corporativos. Y el año que yo era director creativo de la marca, mi mamá fue la persona que más Volkswagen vendió ese año. Y me llamaron de la planta para decirme, estamos dando un premio a tu mamá de la planta. O sea, son esas cosas que decís, bueno, son como marcas que las sentís, ¿no? Entonces, sí, son marcas icónicas. Son marcas icónicas que decís, bueno, cuando te llegan, cuando te vienen, sabés que tenés un montón para darle. Juan, ¿y qué en un aviso que sale a televisión, estos avisos que de repente reciben premios nacionales, internacionales, cuando llega el premio, ¿qué le devuelve a la agencia? ¿Motivación para la gente? ¿Nueva cartera de clientes? ¿Figuración? ¿Qué tanto pesan los premios? Mira, pesan, para mí es una... Pesan y es una industria... Es una industria donde hay que entender que el premio... Yo entendí, el premio es parte del negocio. En una etapa de mi vida fue una parte fundamental para ratificar que lo que hacía lo estaba haciendo bien. Te diría, empiezo. En el cero fue, ¿puedo hacer de esto mi profesión? Y que se me ocurra alguna vez una idea que puedo ganar un premio. Primero vences esa barrera. La segunda barrera es, bueno, este premio ratifica que lo que estoy haciendo está bien y estoy observado. Después que lo ganaste una vez, necesitas ganarlo más veces para seguir baleando eso. Y después empiezas a sacar una carrera, que es la carrera como la carrera de Fórmula 1. Es decir, ¿cuántas carreras tengo que ganar para ser campeón de la Fórmula 1? Sí, la responsabilidad es generar trabajo para toda la gente, ¿viste? O sea, es la motorización, es parte de la nafta del auto. Es muy importante en el estado de ánimo, es muy importante también porque a lo largo de la historia de la publicidad, hoy no solamente es el ego de los creativos, sino es el ego de los clientes, que también empiezan a aparecer en esto. Claro, un cliente que ganó premio contigo se fideliza. Obvio. Y el otro te empieza a mirar con cariño. ¿Por qué el mío no ganó premio como el otro? Claro, bueno, empieza esa secuencia. Lo primero que para mí te diría, el primer ROI, esa vuelta, ese back de inversión, es el estado de ánimo de la gente. Sin duda, es un estado de ánimo que está bueno y la gente, digo, el equipo del cliente y el equipo de la agencia. Claro. Mi rol es monetizar eso porque de alguna manera ese estado de ánimo es más productivo y esa productividad nos va a hacer hacer mejor trabajo y que la gente te ponga el estado de bienestar y eso mejora índices cualitativos. Y después, básicamente, ser una de las agencias que estás en el ranking o que estás bien catalogada, bien observada, es importante porque de alguna manera te empiezan a llamar. Ahora, ¿viste? Digo, mi sufrimiento es estar primero, es un sufrimiento para mí. Porque al otro año, va a haber un momento que no vas a estar primero. Te pone la presión a vos, claro. Estás primero, ya empezaste a perder. Llegás a una cima y es un pico tan alto, pero tan anguloso, que al día siguiente ya... Bajás. No podés seguir subiendo. Vamos, la montaña. No te podés quedar mucho en la cumbre. La constancia es todo ahí. Para mí la constancia es entender que esto es una maratón y no una carrera de 100 metros es importante. Y también entender que no por ganar un premio son el mejor, ni por perderlo son el peor. O sea, es un equilibrio, me parece. Bueno, eso te lleva un tiempo, Mica, a entenderlo. Te diría que no sé cuántas horas hace que lo entendís, pero bueno. Y que los clientes te lo entiendan también. Bueno, que los clientes te lo entiendan. Es otra historia, porque cuando el cliente te ve que te pusiste zen, no sé si te sigue queriendo o si quiere al que va a todos los cruces. Total. Obvio, obvio. Juan, hiciste un camino entero en la publicidad. Arrancás en era analógica, estás subido arriba de lo digital. Un camino lleno de éxitos, lleno de goles, mucha responsabilidad encima, mucho equipo de trabajo. Si alguien ahora de tu entorno, de tu gente querida, te dice me gustaría a mí meterme en el mundo de la publicidad, ¿le decís que lo haga? Sí, es espectacular. Es espectacular. Tenés que saber que es un camino, lo primero que le diría es hacelo, esforzate mucho por eso y elegí lugares donde haya una persona que se transforma en tu maestra, en tu maestro. Necesitas siempre alguien que te ilumine. Mentores. Sí, es un recorrido de mentoría, sin lugar a dudas. Mira qué interesante eso, porque es la primera vez que lo escucho. En general se dice, no, formate en publicidad, andá a las academias de publicidad. Eso está bien, hay que hacerlo, pero el mundo laboral, relacionarse con alguien que actúe como mentor, hace una diferencia. Sí, a ver, con respecto a la formación, si yo te digo hoy la cantidad de skills que tiene una persona comparando hace cinco años y ahora, es tremenda. Sí, solo crece. O sea, hoy una persona, sí, o sea, tenés que tener, por lo menos, no bajás de 25 puntos de habilidad. Muchas habilidades. Eso por un lado. Pero por otro lado, el que sea una persona, te diría que la humildad y las ganas y la adaptabilidad, la humildad para escuchar y para aprender, y también las ganas de compartirte a mí, lo que más me gusta no es enseñar hoy, lo que más me gusta es aprender. Entonces yo sé que el otro tiene algo para darme que yo no sé. Tenga 21 años o sea mayor. Generalmente los mayores tienen más, pero sorprendentemente los más jóvenes piensan que todavía no lo tienen. Entonces para mí eso es una profesión que te permite aprender algo todo el tiempo, todos los días. Juan, te queremos agradecer mucho este rato de mentoría que nos dedicaste a los hijos de punta y a todos los que nos escuchan en Uruguay. Tienes mucho horizonte, horizonte muy alto, y es muy optimista escucharte hablar de tu profesión con este camino recorrido y con esta alegría. Muchas gracias por el rato que nos dedicaste. Qué lindo. Bueno, bueno, gracias a los tres por el tiempo, por esta charla y por hacerme preguntas y comentar cosas que por ahí uno tiene dentro y no las usa ni las saca habitualmente. Pero bueno, esta desnudez intelectual está bueno, no practica esto normalmente, habitualmente. Amigas, amigos. Gracias a ti. Juan Manuel Papón, Richi Arelli, ha pasado por la mesa de hijos de punta. Hacemos el cierre, ¿no? Ya estamos, sí. Ya venimos con más.